El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Y añadió, Seguir a Cristo comporta consecuencias, por ejemplo, tomar la cruz e ir tras él. Después de la reprimenda que Jesús tuvo que dirigir a Pedro, como escuchábamos ayer, porque no entendía el programa mesiánico hasta el dolor y la muerte, hoy anuncia Jesús con claridad, para que nadie se lleve a engaño, que el que quiera seguirle tiene que negarse a sí mismo, tomar la cruz, que debe estar dispuesto a perder su vida y que no tiene que avergonzarse de él ante el mundo. Es una opción radical la que pide el ser discípulo de Jesús. Creer en él es algo más que saber cosas o responder a las preguntas del catecismo o de la teología. Es seguirle existencialmente. Jesús no nos promete éxitos ni seguridades. Nos advierte que su reino exigirá un estilo de vida difícil, con renuncia, con cruz. Igual que él no busca el prestigio social o las riquezas, o el propio gusto, sino la solidaridad con la humanidad para salvarla. Lo que le llevará a la cruz, del mismo modo, tendrán que programar su vida a los que le sigan. Estamos avisados y además ya lo hemos podido experimentar más de una vez en nuestra vida. Seguir a Jesús es profundamente gozoso, es el ideal más noble que podemos abrazar, pero es exigente. Le hemos de seguir no sólo como Mesías, sino como Mesías que va a la cruz para salvar la humanidad. Las actitudes que nos anuncia Jesús como verdaderamente sabias y productivas a la larga son más bien paradójicas. Que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz, que pierda su vida. No es el dolor por el dolor o la renuncia por masoquismo, sino por amor, coherencia, solidaridad con él y con la humanidad a la que queremos ayudar a salvar. Es la respuesta de Jesús a la actitud de Pedro y de los demás. Seguramente, cuando se da cuenta de que si están dispuestos a seguirle en los momentos de gloria y aplausos, pero no en la cruz. ¿Entraríamos nosotros, los que creemos en Jesús y hemos tomado partido por él, entre los que alguna vez ante el acoso del mundo, las tentaciones de nuestro ambiente o la fatiga que podamos sentir en el seguimiento de Cristo, nos avergonzamos de él y dejamos de dar testimonio del Evangelio? ¿Ponemos acaso condiciones al seguimiento de Cristo? El que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Un bendecido viernes para todos.